Bien, volvemos al piso de Mañaneros Gaby y ya estamos en comunicación con los chicos de QV4 creo que ya está Agustín Pérez Salve por allí porque con esto que estamos con el Día Patrio que recién veíamos el himno que hizo la Mona vamos a ver ahora la canción que prepararon en conjunto QV4 con un montón de músicos de todo el país Agustín, estás por allí, ¿cómo estás? Buen día ¿Cómo estás Sati? ¿Todo bien? ¿Me escuchás? ¿Me ves bien? Sí, te vemos perfecto, te vemos perfecto Bueno, Agustín, hablamos acá un poquito con Gaby de que, bueno, hicieron esta canción con muchos músicos de todo el país ¿Cómo fue la producción de esto? Bueno, sí, te cuento un poquito por ahí obviamente coincidió con esto del 9 de julio pero en realidad no es una canción que habla específicamente del 9 de julio habla de Tucumán, habla de sus paisajes, de su idiosincrasia bueno, toda una poética muy linda que tiene la canción y la cosa fue creciendo, fue creciendo en esto de invitar a distintos artistas amigos, colegas, con los que alguna vez nos cruzamos en los festivales en la temporada de Villa Carlos Paz y creció tanto que al final, no sé si 11 o 12 artistas y también grupos vocales, han participado en esta nueva versión de esta canción de QB4 que se llama Eso es Tucumán Bien, y esto es Tucumán, ¿esta canción es de ustedes, Agustín? Sí, sí, bueno, es una canción que compuse cuando tenía algo así como 18, 19 años en Tucumán, quedó guardada esa cara la conozco, hace mucho que no la veo pero la conozco Ahí se agregó, ahí se agregó Daniel Hola ¿Me escuchas? Tanto tiempo que no te veo Che, no sabes lo que me ha pasado Che, te mandó a hacer las compras, tu mujer, como siempre No, no, no sabes lo que me ha pasado ahí, me estaba llamando la Yanni y yo por querer acomodar un poco la computadora la desenchufado Ah, hasta que arranca la computadora Tío, digo ¿Por qué te pone nervioso? Digo, no sé, uno se pone nervioso y por qué la desenchufa Oh, volvé a arrancar la computadora Pasa, pasa, pasa Cuando uno pasa los 20 cuando uno pasa los 20 ya pasa eso Claro, eso se lo decías a Tiago, ¿no? Claro Che, está raro Santiago acá en la pantalla No estoy Tengo cara de logo Tiene cara de dos Dos de oro encima, redondito, viste Sí, nada, bueno Daniel Le estamos comentando a Santi, a Gaby Este consejo tan lindo que va a quedar seguramente en los anales Con la palabra de QV4 Contame a mí también porque no tengo ni idea de qué estás pensando No, de cómo nació, ¿no? Esto de invitar a distintos artistas Artistas que, como decía nos hemos cruzado en festivales en temporadas de teatro en Villa Carlos Paz Este, seguramente que se han sumado porque no deja de ser un laburazo A ver, pedirle a Piñón que se pregunte que se prepare para ser un que se ha hecho un lo que se ha hecho que se ha hecho pero así todo le puso la mejor onda tanto él como todos los artistas algunos incluso hasta fueron afirmadas distintas de la Alta, Tucumán el mismo Córdoba Así que nada muy, muy agradecidos a todos ellos que han participado de esta nueva versión del tema Eso es Tucumán Chicos, ¿cómo están? Buen día Gaby los saluda Un placer volverlos a ver por este medio audiovisual Les quería consultar si alguno de los artistas que convocaron para que se sumen a Eso es Tucumán quiso aportarle alguna otra estrofa a la canción o no la dejaron tal cual como vos la habías pensado Agustín Mira, se me entrecortó lo que me estabas preguntando pero creo si me lo repetiste te puedo contestar no entendí perdón Sí Les preguntaba si alguno de los artistas que convocaron para que se sumen a Eso es Tucumán quiso aportarle alguna estrofa o cambiarle algo al pedacito de la canción que vos habías escrito Agustín fíjase en tus 18 años No, no, no en realidad lo quiso cambiar a Daniel y a mí pero no hubo caso éramos los dueños de la pelota pero en cuanto a la letra no, obviamente por una cuestión de respeto artístico ellos no se metieron en la letra pero sí que algo que tanto a Daniel como a mí nos gustó muchísimo es que le pusieron su impronta No, no, no se ve en el video no se ve esto de bueno, vamos a hacer un video más de los tantos que estamos haciendo los artistas para pasar este tiempo sino que le pusieron realmente el cuerpo se comprometieron y también vos escuchás cantar al Seba de los Tequis y loco se te ponen los pelos de punta Piñón le puso toda la actitud todos, todos los artistas le pusieron su impronta y eso es algo que sí nosotros de este lado respetamos no le podemos decir que no canté si lo haces así o así no, son artistas de muchos años y que tienen una manera de ver y vivir la música Bien, chicos ¿quién hizo la compaginación o decidió bueno, primero me imagino que cada parte se decide qué se le manda a cada uno y después compaginar todo eso para que coincida exactamente bueno todo un laburo también, ¿no? Sí, sí es un laburazo o sea, con Daniel siempre hacemos lo mismo dividimos las partes que tienen que ver con llamar a las personas organizarnos qué necesitás después la parte de la música ya la teníamos de un disco que sacamos hace un par de años un disco de música de QV4 estaba la canción estaba la pista hubo que trabajar sí, la edición de video que eso me encargué yo en esta oportunidad y la mezcla de audio la hizo nuestro sonedista un ingeniero en sonido que es un grosísimo David Contreras porque está gordo sí, grosísimo porque está gordo claro no, grosso de gordura digamos así que no a ver está Gustavo Altavista también que es nuestro nuestro manager que también obviamente se sumó en aportar y en ayudar como así también lo decimos agradecer a todos los técnicos productores managers difusores de prensa de cada artista que también se involucró en este proyecto de esta canción bien chicos ya ahora vamos a ver el video para eso antes tengo que cortarles la comunicación para que podamos verlo por cuestiones técnicas pero antes les quería preguntar bueno ante toda esta situación de que parece que viene para largo ¿tienen pensado hacer algún show por streaming? ¿tienen pensado salir a vender papa al mercado? ¿qué vamos a hacer? ¿cómo sigue Q&4 en esta pos-pandemia? mira no sabemos todavía cómo cómo va a seguir todo esto si tenemos claro que lo último que va a volver van a ser los espectáculos y no lo digo en un tono no sé si ustedes se dieron cuenta a pesar de que estamos pasando momentos difíciles todos los artistas todos desde el más pequeño hasta el más grande este en cuanto a auditorio ¿no? están pasando el mismo inconveniente no vas a escuchar quejas porque bueno creo que estamos pasando una situación que antes nunca había ocurrido estamos tratando tratando de acomodarnos de ayornarnos estamos tratando de darnos una mano entre todos y eso se nota ¿no? la canción que se hizo ayer que se reversionó ayer como dice Agustín llevó toda la energía y la impronta de todos los artistas que hablamos porque creo que entendemos de que tenemos que estar juntos de tener que darnos una mano para poder sobrellevar toda esta historia así que bueno estamos contentos por eso y ayornándonos como bien decía al comienzo con las nuevas cuestiones que tienen que ver con la tecnología esto de hacer shows mediante internet es algo que uno no estaba acostumbrado y se va a tener que acostumbrar porque esto se me hace que va a dar un poquito más al agua claro Agustín te puede contar ahí el detalle del stream stream como se llama esas cosas nosotros hace un tiempo hace un par de semanas atrás tuvimos la suerte también de hacer un tema con Facundo Sarabia de los chachaleros y de ahí en más nos empezaron a llegar propuestas de distintas empresas para hacer show video streaming Agustín Agustín nos siguen tres empresas ahora después de eso la de la luz la de internet y la del agua ¿cuándo va a pagar loco? va a cobrar así que bueno en la decisión está tomada diría el domino de ira de hacer un show streaming hay un pequeño problema que bueno que tiene que ver con QV4 que es la distancia Daniel vive en Calera yo vivo en Carlos Paz y para producir esto algunos se tienen que trasladar al lugar de o a Córdoba Capital pero una vez resuelto eso ya tenemos la decisión de hacer un show streaming estamos trabajando los contenidos porque había que aprovechar este tiempo este tiempo muerto de comillas y la verdad que tenemos mucho contenido nuevo va a ser muy lindo sacarlo en este formato que para nosotros no nos genera ansiedad nos genera incertidumbre algo nuevo si bien tiene una relación o una correlación con hacer un video pero es distinto es en vivo o sabes que está saliendo en vivo para la gente así que contentos de haber tomado esta decisión este nuevo desafío para nosotros así que se vienen si Dios quiere nuevas cosas de QB4 para ofrecer a tu tiempo bien estaremos atentos chicos nos quedamos sin tiempo así que los tenemos que despedir así tenemos tiempo de ver el video le agradecemos mucho la comunicación gracias un abrazo un abrazo chicos un abrazo bueno los chicos de QB4 que continúan activos más allá de la de la pandemia de las límites de las cuestiones restrictivas que hay por hoy este tema que han hecho planificando un show streaming como decíamos recién bueno continúan la actividad como la mayoría de los artistas que han aprovechado este tiempo para rebuscársela de alguna manera y hacer este tipo de cosas y que se solidaricen todos con todos que es lo que bien mencionaba muchos de esos videos grupales se dio eso está bueno que dejen un poco el ego de lado y se sumen a las propuestas de los de otros artistas claro bueno tenemos para verlo el video ya entonces vamos a ver el video de QB4 esto es Tucumán en tus cerros quiero morir pensando en ella y nacer con los azares de septiembre despertar embriagado de tu amor quisiera y vivir la vida bajo el cielo de mi Tucumán agua fría de manantial y el susurro de tu corazón como azúcar sabe tu piel golondrina del atardecer en tus cerros quiero yo morir pensando en ella y nacer con los azares de septiembre es que ya lo sé no me digas que esta no es mi tierra tú también debes de quererla así dame el sol de tu gente de tu primavera los naranjos custodiando la ciudad entera un jardín de vida eso es Tucumán es que ya lo sé no me digas que esta no es mi tierra tú también debes de quererla así despertar embriagado de tu amor quisiera y vivir la vida bajo el cielo de mi Tucumán en la siesta se deja ver duendecito de mi Tucumán va a tu casa él llegará a contarte de mi soledad embrujada de amor él te dará mi vida gran compinche en pie testigo de los dos es que ya lo sé no me digas que esta no es mi tierra tú también debes de quererla así dame el sol de tu gente de tu primavera los naranjos custodiando la ciudad entera un jardín de vida eso es Tucumán es que ya lo sé no me digas que esta no es mi tierra tú también debes de quererla así despertar embriagado de tu amor quisiera y vivir la vida bajo el cielo de mi Tucumán ya lo sé y no me digas que esta no es mi tierra tú también debes de quererla así dame el sol de tu gente de tu primavera los naranjos custodiando la ciudad entera un jardín de vida eso es Tucumán ya lo sé no me digas que esta no es mi tierra tú también debes de quererla así despertar embriagado de tu amor quisiera y vivir la vida bajo el cielo de mi Tucumán bueno ahí veíamos ¿no? lindo el video gente de de los tequis de los nocheros las chicas de las divas que estuvieron aquí en el verano opinión fijo Roxana Carabajal bueno muchos muchos las musas no las 10 musas bueno aparte divina la edición también las imágenes si si muy lindo la verdad como decía como cada uno también en su caso se prendió le puso con bailecito con todo como decía Agustín se fueron a lugares especiales para hacerlo opinión preparó una escenografía virtual también bueno la verdad que muy muy bueno así que saludos a Agustín y a Daniel que hayan esto muy lindo bueno nos vamos a meter Gaby en el